1,80 a esto que serán unos 3 kilos El Ezey, a comerse el mundo A comerse el mundo Que no Que no Engorda Ya hemos recorrido 6 países The Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda Y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije No he cambiado, he crecido Y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo O el mundo te comerá a ti Muy buenas a todos Bienvenidos a este vídeo Sobre la alimentación Supermercado de África Nos encontramos en The Oaks Justamente en Sudáfrica Cerca de Mahoha Si no lo pronuncio mal Aquí tenemos a toda la gente haciendo su vida diaria Con su comida Aquí va en una marcha bastante graciosa Con los animales Las caras por el medio de la calle cruzando Hostia, mirad Y lo que haremos será pues ver la alimentación Lo que nos encontramos en un mercado de aquí tradicional Así que vamos a ver que tienen por aquí Hola Hola Dime 5 Sí Hola Hola Baby ¿Sabes YouTube? Sí ¿Sabes YouTube? Sí Ok, esto es un video para YouTube Oh, bien Quiero hablar de la comida tradicional ¿Qué es la comida tradicional? ¿Qué es la comida tradicional en Sudáfrica? ¿La comida más común? La comida más común La comida más común La comida La comida ¿Qué es la comida? ¿Cada de qué? La comida La comida ¡Ah! Ok, ¿y qué es más? ¿Eso más? ¿Eso más? ¿Eso más o menos? Aquí comemos la comida ¿Qué es más popular? ¿Rice o corn? No, porridge 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 Bueno, entonces como habéis visto Esa caravana de allí que ahora iremos Es uno de los mercados Donde venden porridge Que es una de las comidas más tradicionales de Sudáfrica Y vamos a ir viendo lo que nos ofrecen por aquí Por aquí parece que no hay nadie Así que seguiremos andando Vamos a ver cuánto vale Tiene más ganas Hola ¿Cuánto? Tres ¿Tres? 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 Vale Esto nos costaría 30 randes Lo que 30 randes vendrían a ser Si 17 randes Son 1 euro 1 euro 30 Son casi 2 euros Sí 1,80 Esto que serán unos 3 kilos Bueno, no está mal la verdad Y bueno, vamos a ver Aquí tenemos a las cabras Super real todo Estamos en The Oaks Mira, enseñan las cabras Hola ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Nada 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 Así que no puedo comprar nada ¿Tienes frutas? Sí ¿De dónde? ¿De tu oreja? Sí ¿De tu oreja? ¿De tu oreja? ¿De tu oreja? ¿Te reconectas? Sí Oh, bien Ellos lo recogen, de hecho el aguacate Hemos visto estos días que se hace de una planta que nace del suero Y es como un pequeño platanero Y de ahí nace el aguacate Ok, ahí viene más tarde Gracias Se busca la mami La mami La mami La mami Y la mamá te dice quita En fin, por lo que estamos viendo en esta zona Tenemos básicamente frutas Reconectadas por ellos mismos Nos están mirando todos al vernos así de color blanco de piel Bueno, pues entonces básicamente estamos viendo un poco lo que hay por aquí Cada uno está a su rollo, la verdad es que están aquí pasándolo bien parece Y guau Muy real Se han animado al vernos aquí todo el mundo Hola ¿Cuál es tu nombre? Dime 5 Bueno, aquí vemos que nos ofrecen más o menos lo mismo Frutas Todo muy de origen natural Aunque ahí también tenemos una tienda donde podremos comprar ¡Chicken! Ah, una gallina te la venden ¿Cuánto? ¿Every chicken? ¡60! ¡60 ren! Entonces, dame hola a España ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Willington ¡Willington! ¡Gracias de conocerte! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Ernest! Aquí dentro del pueblo también tenemos agua Como podéis ver aquí tenemos las típicas bebidas isotónicas ¡Hola! Y ya veis la Coca-Cola Fanta Y un poco más de lo mismo Lo que es bastante chocante Mirad la televisión Última generación Muy bonito ¿Y qué podemos conseguir aquí? Pues galletas ¿Cuánto? 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 5 Ok Wow Esto sería unos 5 ren Son unos 30 céntimos 30 céntimos Bueno, materia prima base, maíz Bueno, aquí en Sudáfrica es más casi popular la maíz que el propio arroz Ahora veremos lo que es el porridge dentro de la caravana Y bueno, podemos encontrar elementos básicos 20 run Lo que sería la crema de cacahuete Que es la marca más conocida esta La de Black Cap La he encontrado en otras partes Lo que no es 100% natural, si no me equivoco Se nota un poco en el sabor Pero está muy buena Me encanta que los logotipos sean así animales, ¿eh? Que es parecido a vosotros Bueno, aquí tenemos tomate Para toda la familia Picante, aceite Alimentos más bien básicos Bueno, yo creo que es lo esencial para comprar y poder ir haciendo más la fruta Más todo lo que encontramos allí Cogemos un agua Hostia, tenemos hasta monsters Vean a las niñas que van descalzas Bueno, aquí tenemos el porridge Que nos ha dicho que vengamos Yo, ¿es de porridge? Sí Ah, ¿es de porridge? ¿Quieres pagar por eso? ¿Qué es eso? ¿Potato? No, es queso Es queso ¿Es queso? Es queso Es queso Pero, ¿cómo lo haces? En inglés, Robert? No entiendo No sabemos de dónde vengas ¿Qué estás haciendo? Solo quieres saber cómo lo hacemos Sí, me introdujo a mí Sí Tengo de España De Barcelona ¿Qué es tu nombre? Estamos aquí por una fruta Mi nombre es Ernest ¿Qué es tu nombre? Soy Grigia Sí, eso es verdad Tenemos que introducirlo primero Sí Así que solo llegamos aquí Porque vamos a volver a España Ahora Ok Estamos haciendo un blog Para nosotros Y nos recomendamos venir aquí Para probar el porridge Oh, ok Muy bien ¿Tienes 50? ¿Pero? ¿Tienes 50 años? No, 40 y 42 Ok Ella se ve muy joven Y tú se ve mayor Os ha dicho que tiene 41 años Y parece que tenga mi edad 25 Republics of Africa Mozzalietto Sí Mozzalietto Mozzalietto ¿Qué es eso? Esto es con maíz Con maíz Ah, maíz Con maíz Con maíz ¿Tienes probarlo? No esta No esta Pero... Ah, esta no... ¿Esta es maíz africana? No, no No esta es maíz africana Ah, africana Ok, ok ¿Dónde está maíz africana? Con maíz Con maíz ¿Con maíz? Ah, lo hacen con maíz Sí ¿Tienes aquí? No Ah, ok Estamos comentando que hace 8 años fue aquí la final del mundo El mundial De World Cup Y se acuerdan mucho de que ganó España Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que hayáis entendido un poco lo que es la alimentación Que se haya podido transmitir dentro de este super pobrado de Oaks Tan agradable lo que es la esencia de África La alimentación ya habéis visto que es muy natural Que es todo muy alimentos controlados por ellos mismos Que tienen pocos procesados Evidentemente si te vas a la ciudad te encontrarás lo mismo Pero la mayoría es de lo que habéis visto aquí Suficiente Como veis están aquí cada uno a su rollo Cada uno en su ambiente disfrutando Por haberse comportado tan bien Le yo le voy a dar la pulsera Eso significa A comerse el mundo que no engorda Eso es mi madre Ok, dame A comerse el mundo Dame conmigo A comerse el mundo Que no engorda A comerse el mundo que no engorda Dame El mundo No engorda Lo que significa Pues bueno, ahora aquí de camino para Johannesburgo Ha sido increíble la experiencia de este pueblo La verdad es que la gente tiene muy pocos prejuicios Aun verme con la cámara Lo cual a veces puede incomodar a mucha gente Pero ellos la verdad es que solamente querían hacer un comentario divertido Una sonrisa Hemos visto bastante gente que estaba tomando cerveza Algunos de ellos incluso burrachetes Porque tampoco te dan mucho más que hacer Cada uno me ha dicho que tiene sus burros en casa para llevar las cosas O al menos eso es lo que me he hecho con la cerveza en mano Como siempre en cada país que voy me acabo yendo sin pulseras Porque se las acabo dando a alguien Pero muy buena la experiencia Así que nada Solamente quería compartir eso Porque creo que ha sido memorable Y ha merecido la pena de guardar Bueno, así que despedimos desde aquí el vídeo Con la pulsera de A comerse el mundo que no engorda Espero que la hayáis disfrutado Yo me voy a quedar aquí un rato hablando con ellos Las vibes son increíbles Me están pidiendo cuál es el canal de Youtube Así van a poder ver este vídeo Así que sí, a comerse el mundo A comerse el mundo Que no Que no Engorda Engorda Hasta la próxima Jajaja 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 Jajaja